Sí, Activemos Virtual 2020, contame. Así es, se viene. Bueno, sigue el Activemos. Hoy es el último día, primero, dos y tres de agosto, con mucha convocatoria de más de seis países de Latinoamérica, contentísimos realmente a través de las redes de esquene.teatro y recreo.teatro. Hemos tenido el lujo de tener realizadores audiovisuales de Corrientes, de Formosa, con proyección internacional. A nuestro jurado, que es Daniel Omar Lupo, y a Karina Neme, la vicerectora de la ENERG NEA, todos ellos trabajando todo el fin de semana con los chicos de Brasil, de Cuba, de Perú, de México. La verdad que estamos muy contentos, y también los chicos de Corrientes y Resistencia. A ver, ¿tenemos alguna plaquita? Tenemos placa. Vamos a comenzar, David, con las placas, así Víctor nos va contando. A ver, la primera tiene que... ¡Uy, qué cantidad de gente en línea! Podemos ver todos los chicos conectados de distintos puntos de Latinoamérica. A Sebastián Tova, nuestro agradecimiento, también director del Festival del Cine Rural, que estuvo sumándose con cortos, todas las noches, con las proyecciones, a través del canal de YouTube de la Fundación. La verdad que muy contentos con la interacción, que un domingo, para ellos eran las 7 de la mañana, y los chicos de Brasil, firmes ahí, los chicos de Perú también, de México. Bueno, a Veroca, ha sido lo más nuestro agradecimiento desde Buenos Aires, productora de Graciela Borges, entre otros tantos artistas. Así que, cada uno aportando su conocimiento, intercambiando con los chicos, enseñándoles. La verdad que fue muy gratificante. Fueron muy gratificantes estas dos jornadas. Y hoy, a las 11, tenemos el último taller de video celular, con profes de la ENERC, a través también de las plataformas de las redes, o las redes de las fundaciones que tienen. Ahora vamos a ir a eso. Qué lindo ver a tanta gente conectada. ¿De cuántos países? De 6 países. 6 países. 7, si contamos a los chicos de Paraguay. Ah, no, perdón, 8, Ecuador. Ecuador también. Bien, pasamos a la siguiente placa, porque todo este certamen tiene juradas. Bien, ahí tenemos a Daniel Omar Lupo. Él es un referente teatral, no solamente para la región, sino también jurado en Medellín, por ejemplo, en China, en Canadá. Tiene mucha proyección internacional y mucho trabajo como jurado. También a Karina Neme, que es realizadora audiovisual, licenciada en cine, y vicerectora de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Formosa, que está ahí en Formosa para todo el Nordeste. Ahora, ¿cómo va a ser jurado? ¿Tienen que mirar todas las obras? Ya han visto todas las obras, todas las producciones audiovisuales, y todos los días tienen un espacio de evolución con los distintos directores y elencos. Y esta noche, a las 21 horas, en el canal de YouTube de la Fundación Esquené y en arrobaesquené.teatro, vamos a hacer un vivo donde van a estar anunciando cuáles son las menciones y los reconocimientos. Qué bueno eso, avanzamos a ver la siguiente placa, porque trajo mucho material el amigo. A ver, viene cargado. Bien, hoy, justamente a las 11 de la mañana, se va a estar dictando el último taller del Activemos Virtual 2020, video celular a cargo de Jessica Beard y de Juan Ortiz, ambos profesores de la ENERC NEA. Este es un taller totalmente libre y gratuito para chicos de 12 a 21 años. Y si por ahí sos un poquito grande, como en nuestro caso, nuestro compañero David, todo esto va a estar grabado y va a estar subido al canal de YouTube de la Fundación Esquené totalmente liberado y gratuito. Así que, si te quedaste con ganas, puedes... Todo bien hasta ahora, la conectividad, todo, viste que siempre lo preparaste hoy después... Hemos tenido problemas con La Habana, porque en ciertos horarios, y bueno, con las restricciones que tiene ese país con la conectividad, solamente a la mañana. Solamente a la mañana. Pero así todo, hemos logrado conectarnos y poder intercambiar con el director de Persephone Teatro, que es el grupo que está participando. Bien, y tenemos otra placa, porque ya lo nombraste, el canal de YouTube. Ahí, en el canal de YouTube de la Fundación Esquené, uno tiene todo. Desde las 19 horas, transmisión en vivo, ya están las de los dos días anteriores, si te perdiste, anduviste de asado con la familia, aprovechando el permiso. En alguna fiesta electrónica por ahí. De repente, o como Chori, probándose... Bueno, vos te probaste el perfume, bueno, se andan por ahí en Arequipa probándose el perfume. Después te voy a contar qué hizo Chori. Pueden tener todo el contenido. Y hoy arrancamos con las obras que quedan, que son Banca, del grupo Arlequines, de Curuzú-Cuatía. También tenemos la imprudencia, la prudencia del grupo Los de Fierro, de Goya. Y tenemos también las tres estrellas de Orión, del grupo Quinta Pared, del Tecnológico de Monterrey, de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. ¡Qué cantidad de obras! Ahí, mosquita, no me quiero olvidar a los chicos de Brasil, de Sao Pablo, que estaban a full, la verdad, interactuando con las redes, la Liga Teatral de Iperó. Así que... Ni fu ni fa, me gusta el nombre de la obra, está bueno. Hay varios ni fu ni fa. ¿Ah? Sí, está listo. Qué linda propuesta, entonces. La gente tiene que entrar al canal de YouTube, buscar Eskené y ya está. Así es. Fundación Eskené y a las 19 largamos en vivo y queda ese contenido ahí ya en el canal para poder disfrutarlo cuando vos quieras. Bien, lo podés ver en vivo a partir de las 19 o si no tenés tiempo a la noche antes de ir a dormir, Chori, hoy te mirás una buena obra. ¿Qué les recomendamos? ¿Usted vio algo de todo esto? Yo las vi a todas y la verdad que recomiendo las tres estrellas de Orión, que va a estar cerrando el festival. ¿De dónde es? Recomiendo todas, pero no te pierdas tres estrellas de Orión, de México. De México, bien ahí. Víctor, ¿quedó algo por agregar? La verdad que nada más que agregar, simplemente síganos en Eskené.teatro, en Recreo.teatro. Se puede hacer teatro y hay mucha gente que lo está haciendo a través de la virtualidad. Se puede hacer teatro virtual. Y han tenido esta genial idea y con mucho éxito. Víctor, agradezco tu tiempo. Gracias por venir a compartir apenas un poquitito de lo hermoso que fue este fin de semana. Y seguramente el viernes en la columna vamos a hacer un balance de todo lo que pasó. Así es. Buena semana, amigo. Gracias, Feli. Igualmente. Que tengas una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!